¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Qué tal van sus lecturas? Hoy los hemos traído a ver esta exposición ya que visitamos la Casa de los Muñecos, Museo de Puebla. Desgraciadamente no nos dejaron grabar en su interior y solo nos permitieron hacer grabaciones de esta pequeña exposición que tenían sobre las advocaciones marianas. Hay que hablar un poco de las advocaciones. Recordemos que todas las vírgenes y sus nombres o advocaciones son la misma virgen. Lo único que va cambiando es el lugar y la forma de sus apariciones. Las pinturas que podemos ver representadas aquí pertenecen al estilo barroco. Podemos darnos cuenta por la oscuridad que manejan y en ocasiones lo terrible de las escenas. Pero además un recargado retoque de detalles. aquí podemos ver esta imagen de la Virgen de Guadalupe o como esta que también es muy bella. Espero que les haya gustado este breve recorrido. Si pueden visitar Puebla en estos días aún podrán disfrutar de esta pequeña exposición que se encuentra en el museo La Casa de los Muñecos. Recuerden que es un museo que tiene unas figuras de hombres en la calle y por eso se le llama Muñecos. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Que lo disfruten. Y también que los motive a visitar Puebla próximamente. Esto es todo por nuestra parte. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!